Y continuamos en este viernes de risa, este Trendyando Trending, donde a ustedes les encanta compartir con nosotros estos videos que han sido virales y por supuesto reírnos y angustiarnos un ratico. Y yo estoy dichosa porque me acompañan tremendos invitados aquí, la familia Caramelucci, que en el final del segmento vamos a seguir echando chisme absolutamente todo porque es que yo tengo muchas preguntas para ustedes. Pero entremos en videos nuevamente, mi querida Angie, continúa con tus videos de la semana. Siempre debemos cuidar las paticas de nuestras mascotas, pero vean la reacción de esta familia al ver su perrito caminar de una manera muy divertida. Ay, con esas botas que odian. Parada de manos y tal la cosa. Toma ya. Los perros son muy personajes. Los perros son muy personajes, los animales que eran, pero no me sabes si los gatos parecen extraterrestres. Sí, sí, sí. Que tienen gatos. Eso decimos nosotros. Cuando se quedan así mirando, es como que... Ellos hacen unas cosas además, como tienen esa flexibilidad y esas poses ranes y esa mística. Tenemos una gata que se sienta, ella duerme sentada. Con las patas así. Bueno, o se toma de espaldas o... Ay, no, qué cosas más lindas. Bueno, y es que muchas personas por temas de salud o de condiciones del ambiente donde está, le ponen estos zapaticos. Y los perros que no están acostumbrados, pues les es muy difícil. Aunque yo veo otros que como que desde chiquitos los acostumbraron y caminan así precioso con sus zapatos. Ay, cosita linda Angie, ¿con qué continuamos? Vean a este padre grabando a su pequeña hija. ¿Quién tiene su primera lucha contra el sueño? Por día, que se suelven cariño. Ay, cosita. Ay, cosita. Que no pueden. Está que se duerme. No resiste. Ay, oí los ojitos que me gusta. Bueno, hablando de hijos, yo tengo una pregunta para ustedes porque al final, pues digamos que los hijos son grandes y ustedes vivieron una transición donde eran niños completamente normales y de repente llega este boom. Pero por ejemplo, el chiquito que ha crecido, o sea, él no conoce nada distinto a estar frente a una cámara y contar su historia. ¿Cómo manejan ustedes de papá ese tema con los hijos? Bueno, nosotros lo tenemos de manera muy natural. Ellos no, o sea, si grabamos blogs en casa, entonces diariamente grabamos blogs diarios, el formato de blog diario. Entonces hay blogs que ni aparecen porque no están en la situación. Y otras veces, pues que están en la situación o quieren salir porque quieren contar algo, porque nuestro hijo tiene cinco años, pero él todo se lo quiere enseñar a los carameluchis. Es como, ay, mamá, grábame que le quiero enseñar. Él se piensa que los carameluchis es como una videollamada con los abuelos. Entonces, que le tengo que enseñar esto a los carameluchis, que le quiero enseñar esto. Bueno, ¿y el carameluchis de dónde salió? Ay, bueno, eso es una de esto. Ay, sí, ¿no? Entonces déjamelo para el otro segmento porque yo sí quiero saberlo de los carameluchis, por favor. Mi Angie, continuemos con los videos de la semana. Laura, este auto se convirtió en el hobby perfecto para este perrito y así poder divertirse con su dueño. Ay, mira el agua, mírame eso. Mira de la cara que hace. Te encanta el chavo. Les encanta el agua. Ay, qué cosa. Es que yo no puedo con los videos de los animales de verdad. Los que son tan bellos, hacen tantas cosas para alegrarle a uno la vida. Sí, es que es súper bonito. Sí. Nosotros no podemos tener perritos por William, que es alérgico y es nuestro. Ay, qué era un perrito. Porque son muy personajes. No, son muy personajes. De verdad que los animales son preciosos. Continuamos con más videos. Hay que tener mucho cuidado al distraerse caminando porque te puedes llevar un gran golpe. Ay. A ver. Ay, no. No, 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 no. No, 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 por ejemplo, esos son los golpes como que me angustian. Porque una cosa es la caída, pero este totazo. Y si te lo das tú, yo me di una vez con una señal así. Lo mismo. Y no sabes qué parte de la cara se estaba. Claro. Claro. Uno se asusta. Uno es como, a ver, estoy completa. Sí. No, este totazo estuvo duro, duro, duro. No, pero bueno, lo importante es que ya sigo grabando así como que a ver qué pasó. Claro, claro. Y yo siempre digo que si lo publican es porque está bien. Exactamente. Se riende su propia. Y aquí estamos contando el video. O sea, le saca provecho, se viraliza y pues podemos hablar de ella. Pero, amiga, esperamos que la próxima vez preste un poquito más de atención. No, ¿sabes qué pasa? Las alturas. A mí, con el tema de las alturas, a veces uno cree que no tiene la luz. A qué revisa, levanta y taquete y se pega esos. A mí me pasa mucho de... No duele. No hay escaleras y tal y entro y me doy... Sí. Sí, sí, sí. Ay, 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 ese golpe me dolió. Continuemos a ver con algo más amable, Angie, por favor. Finalizamos con este último video. Y es que hay momentos muy especiales con nuestros abuelos que quedarán para toda la vida. Así me despido desde Colombia. Nos vemos el próximo viernes en nuestra sección Trendyando Trendy. Ay, están bailando, están cantando. Ay, es que me encanta. Qué belleza, haciendo todo un concierto juntos, cositas lindas. Bueno, pues de esta manera cerramos nuestros videos que me han encantado. Escojan ahí después de comerciales sus favoritos. Yo creo tenerán mis, cuáles serán mis finalistas. Y después de comerciales me tienen que contar la historia, por favor, de los carameluches, cómo nace este nombre. Y, por supuesto, toda la información para las personas que dicen, yo no los conocí y quiero conocerlos ya, porque me parece fantástico. De todo eso vamos a hablar al final de esta transmisión. Así que ya regresamos de aquí a Trendyando. Y ya regresamos de aquí a Trendyando.